Un hombre llega a su casa y luego se da cuenta de que su esposa embarazada estaba durmiendo en el sofá. Luego comienza a enojarse por eso y luego patea los pies de la mujer, lo que hace que se despierte. Luego pregunta por qué el hombre hizo eso y él dijo que cada vez que llegaba a casa, su esposa estaba durmiendo. Luego le pregunta si ella incluso había preparado su almuerzo, pero la mujer dice que no había podido preparar el almuerzo. Ella dice que tenía algunas cosas listas, pero que el hombre aún necesitaba prepararse un poco. El hombre entonces dice que no pudo hacer eso, porque llegó tarde y que ella nunca hizo nada por él, pero la mujer dice que no pudo preparar el almuerzo, porque tenía mucho dolor y tuvo que sentarse. Por un momento. Luego le pregunta si el hombre podría ayudarla un poco ya que estaba embarazada, pero el hombre dice que ella siempre inventa excusas para no hacer nada. Dice que ella siempre hacía ese tipo de cosas, que ahora que estaba embarazada lo estaba usando como excusa. Luego le pregunta sobre la camisa que necesitaba usar y le pregunta si ya la había lavado, pero la mujer dice que tenía mucho dolor. Luego dice que no le importa y le pregunta si ella lavó su camisa, pero ella dice que no pudo lavar su camisa. Luego le pregunta qué iba a hacer ahora ya que necesitaba su camisa para ir a trabajar, pero la mujer dice que sentía mucho dolor. Entonces el hombre dijo que trataría de arreglar las cosas, pero que al día siguiente no quería que pasara nada de eso, que ella hiciera su trabajo. Luego dice que iría a trabajar y que cuando regresara, ella debería haber hecho la limpieza de la casa y que ya no quería escuchar sus excusas. Luego se pregunta por qué tuvo que pasar por esa situación. Ella dijo que no podía soportar más esa situación, porque no tenía a nadie que la ayudara con eso. Algún tiempo después, la mujer está acostada en el sofá cuando llega el hombre con algo de ropa. Luego dijo que no podía soportar más esa situación y luego dice que ella debería haber lavado esa ropa. Dice que, incluida la blusa blanca que él le había pedido que lavara, ella aún no lo había hecho. Luego pregunta cómo iría a trabajar sin ese top. Luego, la mujer dice que sabía que tenía otro casi seco esperándolo en el cuarto de lavado y que bien podría terminar de desarrugarlo con la plancha. Luego dijo que ya le había pedido al hombre que la ayudara con las tareas del hogar, ya que estaba embarazada, pero el hombre nunca hizo nada para ayudarla. Ella entonces dice que ella sola no podría hacer todo, pero el hombre dice que las tareas de la casa era ella quien debía hacerlas, porque él ya trabajaba mucho para traer dinero a esa casa. Luego dice que ella estaba bromeando por pensar que ya iba a lavar la ropa. Luego dijo que le había pedido a su esposo que lavara solo la ropa que iba a usar en su trabajo para poder usarla. Luego dice que estaba embarazada y que no podía hacerlo todo sola, pero el hombre comienza a gritarle y le dice que no estaba enferma y que debería haberlo sabido, ya que el embarazo no era una excusa para que ella no lo hiciera. Hacer las tareas domésticas. El hombre entonces le tira la ropa sucia a la mujer y le dice que se iba a acostar un rato, porque estaba cansado, pero que al despertar quería que todo estuviera limpio. La mujer, entonces, está muy triste por lo que estaba pasando allí y dice que quería que su esposo pudiera quedar embarazada. Para que él entendiera por lo que ella estaba pasando. Ella dice que así entendería el peso que llevaba ella con ese embarazo, pues ni siquiera podía mantenerse en pie. Dice que ese niño crecía cada día y que no sabía por qué tenía que pasar por todo eso sola, sin la ayuda de su marido. Luego se preguntó por qué su esposo no podía ayudarla en esa situación. Tiempo después, la mujer se sienta con mucha dificultad y comienza a escribir algo en un cuaderno. Más tarde, sale de su habitación con una maleta y comienza a mirar alrededor. Con una mirada muy triste en su rostro, comienza a mirar hacia su casa y luego comienza a alejarse. Algún tiempo después, el hombre llega a casa y comienza a llamar a gritos a su esposa, preguntándole si su almuerzo ya está listo. Como nadie responde, comienza a preocuparse y luego se da cuenta de un cuaderno encima del sofá. Luego leyó lo que estaba escrito en el papel. Había un mensaje que decía que la mujer. Y se había ido a un lugar mejor, porque ya no aguantaba más todo el maltrato que el hombre le hacía. Luego dijo que necesitaba cuidar a su hijo y que ahora solo eran ella y su hijo. Entonces él está muy sorprendido por eso y se pregunta a dónde podría ir ella. Se pregunta dónde encontraría ella un lugar mejor que su hogar, porque ese era el mejor lugar donde podía estar. Dice que trabajó duro para mantener a su esposa y que a ella nunca le faltó nada. Dijo que a ella nunca le había faltado ropa ni comida. Se pregunta cómo una mujer pudo haberle hecho eso y a dónde pudo haber ido. Luego dijo que no perdería a su esposa e hijo. Él sigue esperando a que alguien lo recoja, pero nadie contesta. Así que decide volver a llamar. Luego vuelve a llamar y le pide que conteste el teléfono, pero como nadie responde, se siente muy frustrado con eso. Luego dijo que iría tras ella porque no quería perder a su esposa. Luego comienza a mirar calle abajo y comienza a gritar el nombre de su esposa y le pide que regrese. Más tarde, logra alcanzar a la mujer y se acerca a ella y le pregunta a dónde iba. Entonces el hombre dijo que estaba feliz de conocerla, y luego la mujer dijo que iría a algún lugar, siempre y cuando ese lugar estuviera lejos del hombre. Luego, el hombre se disculpa y le pide que vuelva a casa, pero ella dice que no regresaría porque solo quería que volviera su criada. Luego dijo que amaba a la mujer, pero ella dice que si el hombre la amaba, la ayudaría con las tareas del hogar. Ella dice que el hombre no quería contratar a nadie para que la ayudara y que él tampoco quería ayudarla. Intenta decir algo más. La mujer dice que, como él había dicho, no estaba embarazada, pero que el hombre necesitaba entender que ella necesitaba descansar en ese momento. Luego dice que siempre había respetado al hombre y le pregunta si nunca pensó en los momentos que pasaron juntos antes del embarazo. Luego le pregunta si el hombre no recuerda todo lo que habían pasado juntos, y luego el hombre dice que lo siente y le pide que vuelva con su hijo. Pero la mujer dice que ese niño ahora era solo suyo. Luego, el hombre le pide que no haga eso, pero ella dice que ya no lo hacía con su familia. Luego le pide que vuelva a casa, pero la mujer dice que si lo hiciera, perdería a su hijo y que no quería que eso sucediera. Luego dijo que la necesitaba, pero la mujer dice que no la necesitaba a ella, sino a una sirvienta. Luego dijo que aún no estaban casados, pero la mujer dice que ella era su esposa, pero que el hombre la había jodido. El hombre entonces dice que amaba mucho a la mujer, pero ella dice que no. Ella dice que el hombre amaba a la esposa que tenía en casa y que ella le lavaba la ropa y le cocinaba la comida. Luego le pide que vuelva a casa, pero ella dice que había perdido su oportunidad, porque no supo cómo aprovecharla. Luego se va y le dice al hombre que busque una criada para él, para que pueda vivir solo. Luego se va, le dice a su hijo que ahora estaban solos y que todo estaría bien.